¡Suscríbete al canal! Lo primero es vestirme. Y como hoy es martes, toca huerto. Me pondré ropa cómoda. Hoy es mi día preferido. Mamá y papá me están llamando. Ya tienen el desayuno preparado. ¡Mmm! Sumo de naranja y galletas. ¡Qué rico! Hay que coger fuerza para un nuevo día en clase. Muchos años recorriendo el mismo camino en Guagua hasta el instituto. Pero pronto veré nuevos paisajes. En mi clase estoy muchas horas con mis compañeros y mis profes. Me dan muchas responsabilidades porque soy la mayor. Como ya tengo 21 años, tengo que ir pensando en buscar nuevas responsabilidades fuera del centro. Eso dice mi profe. Pero... ¿y qué voy a hacer? En mi casa siempre están hablando de la dichosa crisis. Dicen que está causando muchos estragos. Y que miles de personas están en situación de desempleo. Aunque... Realmente yo no sé muy bien qué significa todo eso. Supongo que eso es lo que le pasa a Alicia. Que su silla de ruedas no le parecerá cómoda a todo el mundo. O a mi amigo Luis, que está todo el día hablando con las manos. Y me imagino que muy pocos le entienden. Llevan muchos años buscando trabajo. Y creo que estaremos así casi de por vida. Mi profe siempre nos dice que somos iguales a los demás. Pero los demás... Los demás... Los demás siempre nos ven diferentes. ¿Qué raro? Porque yo no me siento diferente. Todos jugamos. Todos reímos. Todos nos enamoramos. E incluso... Todos lloramos. Es que... Entonces... ¿Dónde está la diferencia? Pero afortunadamente hay algunas empresas que nos contratan y saben ver nuestras capacidades. Yo por fin voy a poder demostrar lo que valgo. Aunque en realidad me tenga que esforzar el doble que todos mis compañeros para hacer el mismo trabajo. Esta empresa no ve la discapacidad. Ve en nosotros la capacidad. La capacidad de trabajar. La capacidad de hacer nuevos amigos. La capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos. Han visto en nosotros muchas más capacidades de lo que el resto de la gente ve. Hay muy pocas empresas que usan estos mismos prismáticos. Qué pena que únicamente se queden con lo que ven. Porque lo esencial es lo invisible a los ojos. ¿Y tú? ¿Con qué ojos nos ves? 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 Gracias.